Hola, queremos saludar a todas las personas que nos acompañan en este momento en el parque principal de Jericó y también a todas las personas que nos están viendo en este momento, vamos a tener una conversación súper chévere, cargada de mucha cosa heredada, de muchas músicas, de muchos ritmos y de cosas que también hace parte de este festival de las ideas. Nos acompañan los hermanos Aycardi, Yanni y Rodolfo, súper bienvenidos a esta conversación. Mi nombre es Perla Villa y desde el equipo de comunicaciones de Confama estaremos conversando un poco de lo que se viene ahora, de lo que vamos a vivir todos en el escenario en unos minuticos y también quería primero preguntarles cómo los recibe Jericó, ¿ya habían venido? Bueno, yo sí, hola a todos, ¿cómo están? Yo sí he venido, me encanta, me parece que tiene una magia muy bonita y sobre todo pues uno conectarse con la naturaleza, para mí eso es un factor súper importante. Buenísimo. Bueno, no, hola a todos. No, yo es primera vez que vengo y estoy encantado, o sea, ojalá me pudiera quedar más, pero volveré muy pronto. Buenísimo, entonces bienvenidos nuevamente y quería proponerles que arrancáramos conversando. Digamos que en este festival nos encanta conversar del poder de las ideas y de la conversación. ¿Por qué, por ejemplo, desde la música, desde los instrumentos, desde los temas en general que nos hacen vibrar, ¿por qué es importante reimaginar el mundo? Desde cualquier lugar, en el caso de Jericó, alrededor de estas montañas, o si vivimos en la ciudad, en la ciudad, pero ¿por qué es urgente reimaginarnos el mundo desde las herramientas que nos rodean o desde los temas que nos hacen vibrar? En el caso de ustedes supongo que la música. ¿Cómo es eso? Bueno, digamos que para nosotros, como los hermanos Icardi, al momento de uno componer o tocar un instrumento, reimaginarse las cosas es algo importante. Digamos que en la música podríamos decir que ya todo está hecho, pero algo de lo bonito es que uno puede coger eso hecho y transformarlo y darle una visión desde lo que uno considera, desde sus sentimientos. Entonces, para nosotros, por ejemplo, dentro de la música de nuestro padre Rodolfo Icardi, la que nosotros hacemos, la cultura y lo que somos como colombianos, tiene un impacto profundo en estas letras. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, es como encontrar nuevas ideas y nuevos conceptos en unos nuevos imaginarios. Hoy en día, los pueblos, las ciudades ya no son iguales, entonces, también hay que contar esas historias desde el punto de vista musical. Nuestro padre, por ejemplo, lo hizo de alguna manera, ¿cierto? A nosotros hay una pregunta que siempre nos hacen, es Adonai, ¿por qué te casaste Adonai? Y digamos que eso es un imaginario que quedó y hace parte del impacto de la cultura. Totalmente. Y por otro lado, también quería preguntarles que ahí, de qué forma, digamos ustedes en su día a día, digamos que la música y los ritmos siendo parte como de ese ADN tan propio de ustedes, de sus familias, de las personas que los rodean, de qué manera reafirmar como de alguna manera ese legado o ese patrimonio siendo como muy fieles a lo que ha sido y de lo que todos acá reconocemos hoy en día, pero también como lo ven a futuro, o sea, de qué manera también darle como algo nuevo o anticiparse a eso que de alguna manera todos visualizamos a futuro. Bueno, nosotros siempre hemos tenido una responsabilidad grandísima y es el legado de la música de mi papá, porque el legado de la música de mi papá no es solo la música de él, sino la música prácticamente de toda Colombia, porque él hizo músicas de todo tipo. Entonces, ese legado que nosotros tenemos, la responsabilidad es... Mucha gente al principio cuando nosotros empezamos nos decía, no, pues es que cantan igualito al papá y todo el... Y mucha gente nos decía, no, el grupo tiene que sonar igualito. Nosotros desde el principio tomamos como una decisión muy... Al principio fue muy difícil, porque no, tenemos que cambiar. Y nosotros teníamos otras fuentes, éramos más rockeros, teníamos otras músicas, cada uno. Y dijimos, no, tenemos que hacer la música respetando lo más que se pueda ese legado, pero también con nuestro estilo. Un ejemplo, por ejemplo, las voces. Mucha gente nos decía que no, tienen que cantar igual a su papá. Mi papá era de las personas que nos decía, no, cada quien tiene que cantar a su propio estilo. Entonces, mucha gente, a veces, como un halago, le dice a uno, no, canta igualito al papá. Pero a veces no es un halago, sino pues a mí a veces me... No, no, pero es que yo no canto igualito a mi papá. Y realmente eso es todo lo contrario. Yo quiero, es encontrar mi forma de cantar. Entonces, claro, esa forma de encontrar esa música que es tradicional, estamos hablando desde los años 60, pues que empezó mi papá, es también darle el carácter que hemos tenido nosotros. Y nosotros, pues con los músicos, hemos tratado de tocar cosas que cada uno tiene, pues como en el corazón. Por ejemplo, en el grupo hay jazzistas, hay rockeros. Y no tratamos de callar las voces, sino, no, usted jazzista, métale su estilo. Eso sí, pues no sé, hay cosas que no se pueden cambiar, pero de esa manera es como afrontamos esa responsabilidad. Ahí mencionan algo muy lindo y es también la responsabilidad y de cómo cuidamos al otro, como en esa construcción y en cuidar también esos imaginarios que nos conectan de alguna manera. Ahí como qué conversaciones ha tenido Jan y qué conversaciones ha tenido que tener Rodolfo para poder como ser muy fiel a lo que es como ese legado, imaginándose el futuro que cada uno se quiera imaginar, pero también como conservando los sueños y los talentos que cada uno tiene. Sí, digamos que en un principio Rodolfo y yo sí tuvimos muchas diferencias porque, digamos, lo que yo tengo dentro de mí, yo soy publicista y dentro de mi cabeza para mí la creatividad es algo que me fluye. O sea, yo encuentro creatividad en cualquier elemento. Entonces, yo le decía a Rodolfo, Rodolfo, no, vení. ¿Por qué no cogemos una canción de mi papá y le ponemos otro ritmo? ¿Por qué no hacemos de pronto, qué sé yo, algo con algo urbano? Entonces, ahí fue cuando Rodolfo me dijo, no, no, venga, aterricemos un poquito porque es que la cumbia es nuestro legado, es algo que es propio, es nuestro y debemos respetar un poco ese legado. Entonces, ahí fue cuando yo sí dije, no, no, creo que estoy llevando esto muy lejos por un tema más, digamoslo así, de la creatividad y del imaginario, pero Rodolfo y yo sí hemos tenido muy presente eso, que hay que preservar una cultura, un legado, pero de una manera muy asentada. O sea, hay algo que cuando viajamos y uno sale internacionalmente, que en otros países la gente es muy orgullosa de lo que son y de lo que viven, de sus músicas. Y es algo que nosotros también con esto queremos transmitir, que no es solamente un tema de baile o de rumba, de fiesta, sino que en todas esas canciones está nuestra historia. Entonces, básicamente Rodolfo y yo hemos tenido esas conversaciones muy profundas, sobre todo porque mi hermano en su forma de ser es muy profunda en las conversaciones, pero ahí encontramos nuestra identidad, por así decir. Como puentes y temas que probablemente también sean el vehículo para volver a unirnos y hacer cosas juntos, ¿cuáles han sido esas conversaciones que tú también has tenido que dar valientemente? No, no, es decir, nosotros nunca paramos, es decir, siempre estamos en un constante estudio y obviamente hay una tradición, entonces a veces estar en el punto medio de la tradición es muy complicado, porque, bueno, si seguimos la tradición que estamos haciendo, estamos haciendo lo mismo, pero si nos vamos al extremo en experimentar, en inventar cosas, pues de pronto le faltamos un poco el respeto a la tradición. Entonces, claro, esta música es muy bonita, como fue música muy comercial, pero al mismo tiempo muy tradicional, tiene un inconveniente, es que la escucha gente muy tradicional y también muy vanguardista, entonces mucha gente vanguardista nos dice, no, 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 cojan esa música y hagan con eso lo que quieran. Entonces, no, tampoco. Y mucha gente tradicional, voy a poner un ejemplo, no, la percusión tiene que ser así, los instrumentos tienen que ser, saxofón alto, saxofón tenor y clarinete, y a veces uno dice, pero ¿por qué? Y nos ha pasado muchas veces que decimos, no, metamos estos instrumentos y a los dos, tres años, no, era mejor antes. Entonces, claro, hay un constante cambio, que a veces incluso el cambio es devolvernos, pero yo creo que es la responsabilidad y el constante estudio. Musicalmente uno tiene que estudiar, así seamos músicos populares, yo me considero pues como un músico popular, pero uno tiene que aprender a coger fuentes de algunas cosas, si hay cosas de jazz que me gustan, pero es decir, no llevarlo al extremo nunca, y si lo lleva uno al extremo, pues bueno, ahí también está la música nueva que tenemos nosotros, que hemos compuesto algunas canciones con arreglo a veces un poquito arriesgado, otras veces muy tradicionales, que ya eso es como otra cosa, pero lo hacemos con mucha responsabilidad tratando de mejorar cada día. Y en ese sentido también quisiera como preguntarles y también como no sabemos a quién más le pueda llegar como este mensaje o esta última pregunta o esta última respuesta que nos puedan compartir, y es como cuál sería ese mensaje que le quisieran hacer llegar a un grupo de amigos, a una familia, a unos hermanos, a unos primos, a un grupo de personas que acontece en la casa, en el colegio, en el barrio, en el restaurante, en el bar, que se reúnen a conversar para poder vivir de la música, además de rendir homenaje a un legado, alguien que quiera como arrancar, a reimaginarse el mundo a partir de la música. Bueno, precisamente ahorita cuando veníamos por acá, veníamos hablando de eso, nuestro integrante más joven es músico de AFIT, está estudiando música de Yacine AFIT, y hablábamos de lo que necesita un músico hoy para poder ser, y siempre lo hemos dicho, hoy en día mucha de la música está en los programas de televisión, que yo concurso para ser un cantante o que concurso para ser visible, o que me voy a ir a un estilo de música, porque ese estilo de música es el que está pegado, y realmente lo que hablábamos es que realmente tenemos que ser fieles a nuestra creencia, a lo que nosotros queremos ser, yo siempre he pensado que cuando uno cree en lo que quiere, uno lo puede sacar adelante, entonces, ¿qué consejo les daría yo? Que crean en sí mismos, que la música se puede, que es un buen camino, que es un camino que aunque tiene sus piedras, rinde sus frutos en algún momento, pero la constancia y la creatividad siempre va a tener ese ingrediente que potencia a los jóvenes y potencia a la gente. Y bueno, pues el consejo que, es muy difícil dar consejos, es muy difícil, pero yo, bueno, por lo que me ha tocado, pues a la edad que tengo, ante todo estudiar como locos, o sea, la música popular tiene eso, pues que uno a veces dice, no, yo ya con lo que aprendí, ya con eso me voy, con eso me bandeo, pero no, siempre hay que estar estudiando constantemente, esa parte del estudio también es algo que ha hecho muy bien con fama, y es también esa forma de emprender como músicos, porque no es solamente pues yo en mi cuarto encerrado, tocando pues los conciertos de Rachmaninoff en piano, yo solo, sino también, bueno, el negocio de la música, pues es un negocio, y cómo voy yo a vender mis ideas, mis trabajos, es algo que yo he notado pues que en los últimos años, y con fama nos ha ayudado mucho en eso, es como emprender desde la música, ya no es solo llegar a ser un gran intérprete musical o un gran compositor, o tener miles de letras en la casa, en cuadernos, sino también, bueno, yo cómo me voy a organizar, qué presupuestos tengo, cómo voy a invertir, cómo voy a publicitar lo que estoy haciendo, es como esa integralidad también, entonces más que es un consejo, pues es como, ya ni siquiera es un consejo, es una obligación que tienen los músicos ahora, o sea, estudio constante y emprender, ese es mi consejo, pues si es que se puede decir un consejo. Claro que sí, muchísimas gracias a Gianni y a Rodolfo por esta conversación, agradecerles desde ya por cómo nos vamos a disfrutar ahora este momento de música y de compartir, y a todas las personas que están aquí acompañándonos en el festival y a quienes nos están viendo, los invitamos a seguir tejiendo conversaciones y a disfrutar de todo lo que nos hace vibrar. Muchas gracias. Hasta las 6 de la mañana. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.